Perdón Perdón Esto es algo rápido No, no, estoy sentada Estoy sentada No, perdón Eso es lo que está haciendo Lo que el perito le está diciendo Por su seguridad no lo haga Perdón, perdón Estoy sentada Y no se me corta la respiración Y no tengo ningún problema para hablar Y no me estoy quedando con hipoxia Y estoy en la posición Sentada porque la silla En las fotos No aparece como se quiso hacer ver Con una volcadura En esta posición Donde sí podría quedar ese surco Que están diciendo La fotografía claramente muestra Que la silla está donde está acá Y yo pensaré menos Pero estoy más cerca De las proporciones De estatura Que las que se están describiendo acá Y yo, si pueden ver perfectamente Estoy hablando Desde la silla Sin ningún problema No me falta el aire No tengo ningún inconveniente No me den presión ¿Sí? Ninguna impresión Y si quieren Me quedo todo el resto del juicio acá Para que vean Que no hay ninguna dificultad Y además de esto Me voy a Como dicen que pasó Desajustar El nudo Voy a pasar Voy a pasar la cabeza Vamos a pasar la cabeza Como le pasaron la cabeza Supuestamente a Luján A ver ¿Qué pasa con el nudo? Esto pasa con el nudo Que no se parece nada Al nudo del lugar derecho Esto pasa con el nudo Que no nos queda grande Debemente ascendente De abajo hacia arriba Cuando sale de braza Queda Queda grande ¿Está bien? Queda grande Con manifestación Que es distinta a la soga Con su ¿Qué pasa con el nudo? ¿Vamos a ver si te dije? Sigue ¿Qué pasa con el nudo? Lije Gracias.